¿Qué pasa con la construcción? Buenas noches. Hablemos de construcción y qué pasa con ese tema en nuestra región, porque es algo que generalmente se discute en los cafés, se discute en las instancias de gobierno, en el sector privado, pero hay diferencias de opinión como en todo tema donde participa más de alguien. Bien, para eso hemos invitado a don Cristian Bustos Sangüesa, presidente de la Cámara de la Construcción en la región de Arica y Parinacota. Hablemos de infraestructura regional. ¿Qué puede decirnos en términos de novedad en los últimos meses, digamos, o comienzos de este año? ¿Hay alguna novedad o no hay? Bueno, buenas Enrique. ¿Qué tal? Bueno, novedades respecto a lo que son los proyectos inmobiliarios que se han generado bastantes iniciativas privadas con proyectos inmobiliarios, que eso también le da una cara mucho más actualizada a la ciudad. Claro. Tener infraestructura moderna, arquitectura basada, digamos, contemporánea. Y respecto a los proyectos inmobiliarios también que tienen que ver con las entidades públicas, como es el Servio, también se han generado hartos proyectos. En viviendas sociales hablamos. En viviendas sociales, departamentos también que están bajo un decreto de ese 116, que también están en esa modalidad y también se han generado varios proyectos ahí. Y lo que nosotros sí echamos de menos es que la inversión pública, la que está un poco atrasada, la que no se ha ido poniendo en línea con el crecimiento de la región. Ahí yo creo que hay una cuota pendiente con respecto al desarrollo en infraestructura pública. ¿No quieren competir con los privados, entonces? No, no es que no quieran competir con los privados. Yo creo que el tema de la infraestructura pública va... La arista es mucho más grande. Hablemos de que los espacios públicos es una infraestructura pública. El edificio público. Nosotros tenemos el edificio de la municipalidad, que es un edificio público. Tenemos el edificio donde están las oficinas públicas, donde están los servicios públicos, los servicios públicos, correos, tesorerías, servicios de puestos internos. Eso es una inversión pública. Sí, sí. Tenemos, por ejemplo, como las Cuevas de Anzota, que sí hay una inversión de espacio público, inversión que tiene que ver con la inversión que beneficia a la ciudad, al desarrollo. Y el desarrollo en la costa, ¿no? Con estos espacios para el veraneante. Eso es lo que le da una cara mucho más actualizada. ¿Pero podría ser mejor? Siempre puede ser mejor. Pero eso significa que hay disposición, hay capacidad en el sector privado para asumir esos contratos y no hay el proyecto terminado o licitado por el servicio público. ¿A eso nos referimos? Las inversiones públicas vienen con un paquete de proyectos que genera, obviamente, cada organismo. En este caso, la municipalidad tiene su organismo de planificación, el servicio de vivienda y urbanismo tiene su departamento de planificación, el ministerio de obras públicas, etc. Y ellos van planificando de acuerdo a las necesidades que también ven ellos y de acuerdo a los fondos disponibles e inversiones. Pero tenemos el peste, ¿no? Que parece que era bastante contundente. A lo menos parecida. Si nos retomamos el tema nuevamente del peste, que lo hemos dado vuelta. La verdad es que yo creo que todos hemos ido aprendiendo de a poco qué significa o qué es lo que es el peste, definitivamente. En un principio se habló que el peste era una bolsa de dinero, una cartera de proyectos impresionantes, ¿cierto? Casi mil millones de dólares. Y bueno, todos felices. Después nos fuimos dando cuenta que el peste tenía fondos, peste eran fondos regionales, había un peste serbio, peste mob, etc. Entonces ya empezaron a aparecer otras entidades y otros fondos. Y luego nos dimos cuenta que peste, en definitiva, es una herramienta que facilita la inversión para sacar el famoso RS, que es la rentabilidad social. Yo creo que un ejemplo, y un buen ejemplo, es el puente de Inamal. Es una inversión grande y el RS, en el cual se calcula, no es rentable socialmente porque lo que se beneficia es una cantidad muy reducida de habitantes. Pero es una responsabilidad del Estado atender a todos los ciudadanos. Por lo mismo, nosotros creemos que sí es una buena herramienta. Ahí por eso hay un ejemplo, y hay un buen ejemplo. O sea, de que se haya invertido en este tipo de localidades donde claramente cuesta mucho soltar las lucas, ¿cierto? Entonces, es una buena herramienta para poder generar ese tipo de inversión. Eso por eso creemos que el PEDS es positivo y ahora también se sabe que el PEDS se va a prolongar un par de años o más. Ya. O sea, ese es un ejemplo en el cual podríamos decir que el sector privado nunca va a estar interesado porque no es rentable. Pero el Estado tiene la responsabilidad social de resolver esos problemas en la comunidad. Es que, a ver, son dos cosas distintas. O sea, los privados, las empresas privadas, pueden participar en este tipo de licitaciones. O sea... Para construirlo. Para construirlo y participar de la ejecución. Pero no como inversiónista, claro. No como inversión, claramente. Esa es una inversión pública que tiene una herramienta favorable en este caso, una herramienta especial. Y lo hace, ejecuta claramente un privado que cumpla los requisitos de inscripciones, de registro, etcétera, etcétera. ¿Grandes obras civiles en Arica, si se llegasen a concretar, los socios de la Cámara de la Construcción pueden participar en esas licitaciones o hay que recurrir a empresas de carácter nacional o internacionales? Este es un tema que nosotros venimos abordando hace bastantes años atrás. La verdad que en la región no hay empresas que puedan cumplir con la categoría, cuando se llama propuesta muy grande. Por ejemplo, nos vamos a ir a un ejemplo que el MOP tiene un registro. Y hay una categoría de empresas que se separa en primera categoría, segunda categoría, tercera categoría. Y las empresas locales, lamentablemente, como no hay una serie de proyectos reiterativos... No hay continuidad en eso, claro. Entonces, yo, por ejemplo, inscrito en tercera categoría de obras mayores en el MOP. Tengo derecho a participar en proyectos de cierta categoría, hasta cierta cantidad de dinero, ¿cierto? Y si yo no tengo la continuidad, difícilmente podría optar a subir a segunda categoría. Cuando ya hay un proyecto mucho más grande, de mayor volumen, de mayor cantidad de lucas, mayor respaldo económico, podría tener quizás la posibilidad de poder participar en eso. Y, digamos, queda todo en casa. Eso sería lo bueno. Pero, lamentablemente, como no se genera eso, y cuando hay un proyecto grande, sí, tienen que venir empresas con experiencia, con empresas de afuera, que tienen ya el training de ejecutar proyectos de ese tipo de embarcados. No sé si estoy equivocado, pero seguro que usted conoce la respuesta. En el caso de las empresas que se dedican a la pavimentación, ¿pareciera ser que ahí hay como una o dos que salen un poco del común de las empresas locales en términos de tamaño, de capacidad de optar a contratos mayores? Acá en Arica hay empresas que se dedican a la pavimentación, que son empresas con servicios específicos. Sí. Sí, como hay empresas de pavimentación, empresas de servicios eléctricos, otras que hacen montaje, otras que trabajan en hidráulica, etc. Y efectivamente hay empresas, hay una empresa bien antigua, no voy a dar nombre claramente, pero hay una empresa que es bien reconocida en la región y tiene participación en proyectos de este tipo de proyectos, es como la más grande. Ahora, la que tiene la capacidad, dependiendo del contrato o la licitación pública, puede participar sin ningún problema. Pero pareciera que el negocio de la pavimentación, digo negocio en el buen sentido de la palabra, o sea, hay más contratos habitualmente por pavimentación o para asfaltar carreteras o calles de la ciudad que obras constructivas, digamos. Parece que hay, bueno, el uso de las calles y las carreteras se deteriora obviamente con mayor prontitud. ¿Será eso lo que ha permitido que estas otras empresas tengan una diferencia en cuanto a volumen y capacidad de ejecutar obras comparado con lo que son construcción de viviendas, por ejemplo? En lo que es la construcción o en la pavimentación, arreglo de carretera, efectivamente hay empresas que las que están participando son grandes empresas de Santiago. Y, bueno, de Santiago, del resto del país. ¿El 11CH, por ejemplo? Son empresas de afuera. Yo siempre hablo de empresas de afuera porque no están, digamos, instituidas regionalmente. ¿Ni pagan impuestos acá? El hecho de que estén participando acá, igual hay alguna medida, hay una subcontratación local de servicio, de transporte, maquinaria, rienda, etc. Pero, sin embargo, claro, ellos son las empresas que tienen las garantías que pueden postular y, efectivamente, los montos son mucho más grandes, mucho mayores para carretera, tramos mucho más largos. Movimiento de tierra, por ejemplo. Movimiento de tierra, pavimentación, arreglo de camino, carretera, acceso rural, etc. Ahora, entonces, la Cámara de la Construcción nuestra, ariqueña, parinacotense, ¿cuál es la actividad más importante que se desarrolla en términos de obra civil o en el área constructiva? ¿Son solo viviendas, edificios de departamento? No, a ver, lo que pasa es que nosotros, como Cámara Chilena de la Construcción, nosotros no nos dedicamos a construir ni a generar servicios. Son los socios, las empresas asociadas las que generan este tipo de trabajo. O sea, tenemos empresas asociadas que tienen servicios de pavimentación, por ejemplo. Hay algunas que se dedican al negocio inmobiliario. Hay otras empresas que se dedican a proveedores. Hay otras que son industriales, prefabricados, que hacen, algunos hacen servicios. Hay empresas, oficinas de arquitectura, de asesoría, de inspección. Nosotros tenemos un conglomerado de empresas que están asociadas al rubro, pero no necesariamente nosotros estamos ligados a un área en específico o alguna actividad especial. Todos de la construcción y diferentes... Hay una pregunta que surge entonces, de todas maneras, frente a ese escenario, a ese panorama. Me imagino que ustedes, como emprendedores, como empresarios, tienen siempre la idea de crecer, de proyectarse a una situación superior a la que tienen hoy en día. ¿Eso es posible lograrlo en Arica en estos tiempos? ¿O cuánto tardaría la región en tener una dinámica distinta desde el punto de vista de la construcción, para que la Cámara de la Construcción de la región pudiese decir que tenemos capacidad de crecimiento, tenemos más obras, de mayor envergadura, de mayor importancia, de mayor relevancia, tenemos los respaldos necesarios porque, lo que dijo usted al comienzo, hay continuidad en la actividad de la construcción y del crecimiento de la infraestructura de la región. ¿Es posible creer en eso en los próximos años o vamos a seguir ahí en término medio? Es posible creer en eso, claramente. Ya, buena noticia. Lo que pasa es que la pregunta es bastante amplia. Nos vamos a ir, yo creo, a focalizar algunos ejemplos. El hecho de que nosotros tengamos un departamento de estudio, nos da a nosotros como gremio la posibilidad de ir viendo de alguna manera cómo se va desarrollando cierto sector, porque de repente el sector público está generando cierto tipo de licitaciones, a lo mejor el sector privado, hay terrenos que de repente se podrían generar buenos proyectos, pero hay complicados o algo por el terreno, etc. Se van evaluando ese tipo de situaciones y la información los socios la pueden abordar y ver hacia dónde focalizar los servicios en este caso. Ahora, nosotros somos bien responsables y somos conscientes del tema y para poder perdurar en el tiempo también hay que verlo con sostenibilidad, que es un concepto que lo tenemos bastante claro ya en todos los actos asociados. ¿Y qué es lo que tiene que ver la sostenibilidad? De ser competitivo entre nosotros, estar vigente la capacitación, estar bien con nuestros trabajadores, tener una buena cadena de suministro, etc. Hay muchos ejemplos que podemos dar, pero por ejemplo, si uno tiene una empresa, por ejemplo, de prefabricado, es importante también para ser sostenible, tener la continuidad de tener una cadena de suministro en forma constante y poder dar siempre un buen servicio. Bueno, entonces ya tengo, por ejemplo, con quién compro la materia prima, compro esto o lo otro, y así empezar a generar una cadena un poco más, que tenga más flujo. No sé si se entiende un poco la idea. Y en ese sentido, nosotros sí estamos bien conscientes del tema y estamos claros que la sostenibilidad es importante. Si el sector público quizás no genera a lo mejor las condiciones o las expectativas que tiene el empresario, habrá que buscar por el lado privado también, buscar otras alternativas. Se han abierto hartas aristas en cuanto a negocios. Hay bastantes proyectos que tengan relación con energía solar. También ya hay un nuevo foco, una nueva manera de tomar los negocios enfocado a la energía solar. ¿Y la Cámara de la Construcción está interesada en ese tema también? La Cámara ha generado, es un nodo solar, en donde se juntaron varios empresarios, varias personas naturales, profesionales, etc. Ellos tienen, no solamente hay puros proveedores de placas solares, por ejemplo. Tampoco hay puros ingenieros para generar proyectos. Están todos juntos ahí y se genera además una red de contactos. Entonces ya luego yo a lo mejor voy a instalar placas solares, para hacerlo bien esquemático el ejemplo. Placas solares, a lo mejor puede venir usted más tarde y usted se descarga de la mantención de este tema. Hay un nuevo nicho, hay un nuevo nicho con este tema. Y el Departamento de Estudio de la Cámara va viendo ese tipo de cosas. Respondiendo a la pregunta inicial, ¿cómo ve uno las proyecciones del desarrollo regional? Nosotros tratamos de ver todas las aristas posibles y poder estar en todo lo que se pueda generar desarrollo regional. Ya, pero en síntesis, entendiendo que me ha respondido, pero para reafirmar lo que le consultaba, ¿podemos ser optimistas respecto al crecimiento de infraestructura y de servicios relacionados con la construcción y el desarrollo de esta región? Eso va de la mano de poder tener un buen plan regulador. Ya. Si nosotros tenemos un plan regulador... Pero tenemos uno, ¿no? Hay uno, pero está... Hay que mejorarlo, hay que modificarlo. Hay que actualizarlo. Ya. Pero hay un plan regulador, se hizo un estudio, nosotros también hicimos una sugerencia, aportamos algunas ideas para mejorar el plan regulador que se estudió, que ya debería salir pronto. Pero teniendo... ¿En manos de quién está en este momento el estudio? En este momento está en manos de la municipalidad. Ya. Y tuvimos una reunión con el alcalde, de hecho, también le planteamos el tema, que había que darle selectidad al plan regulador de forma urgente. ¿Y él estuvo de acuerdo? Sí, yo creo que hay buena acogida, buena comunicación, está abierto a ese tema. Ya. Y teniendo un plan regulador claro, tenemos un rayado de cancha clarísimo, entonces ya sabemos dónde, por ejemplo, tenemos un sector recreacional, la zona costera, vamos a tener... Hay una visión urbanística ya definida, claro. Por supuesto. Eso es importante. Uno tiene la casa ordenada, puede ser buena. ¿Está incluido ahí el puerto, el traslado al puerto o un puerto nuevo? También está dentro de él. El tema del puerto podemos tomarlo y es un tema totalmente aparte. O sea, podemos conversarlo porque... No, sí, pero se hace un desarrollo urbanístico con una mirada de conjunto, digo. Exactamente. Lo del puerto sí es importante poder correrlo. Se genera un conflicto de tránsito, acústico, visual. Hay varias cosas que lamentablemente no son favorables, pero hay que pensar también en que hay que generar una inversión no tan a largo plazo, yo creo que a mediano plazo ya se debería tomar ya cartas en el asunto con el puerto. Bueno, don Cristian, estamos muy conformes con esta conversación porque al final hay una visión, digamos, constructiva, positiva. Esperemos que sea, como lo acaba de decir usted, en un mediano plazo, que se vean los resultados y no en una distancia donde no hay límite para concretar. O sea, los recursos para ese económico, financiero, estarían disponibles. Usted decía hace un rato que esto se va a extender por un par de años más, por lo tanto, expectativas para nuevos negocios existirían, ¿no? Como el financiamiento para esta expectativa, eso yo creo que lo debería responder la autoridad correspondiente. Pero sí, nosotros estamos totalmente convencidos de que es una buena herramienta para poder generar proyectos que den desarrollo, que hayan, uno, en este rubro, uno ve el desarrollo, lo puede visualizar cuando va en la calle, cuando viaja alguien, ¿cierto? Vuelve y dice, oye, está bonito. Sí, creció la ciudad, hay más edificios, hay más casas. La construcción genera desarrollo. Es como el instrumento de medición de cómo va creciendo una ciudad. Es impresionante, y esto lo digo para cerrar la conversación, por ejemplo, ir hacia la costa por la avenida Portales y ver a mano izquierda cinco grúas, ¿no? Esas torres enormes, que aquí en Arica creo que nunca había sucedido algo parecido, por lo menos visualmente no estaban a la vista hasta ahora, ¿no? Eso ya es un signo de que estamos pasando a un nivel superior de desarrollo. Estamos avanzando en eso, claramente. Y es bueno, claramente es bueno. Y la idea es que hayan más, que hayan más por allá. Que se repitan esos ejemplos. Que se está construyendo, que se está construyendo. Bueno, le agradezco haber aceptado la invitación y estamos siempre atentos a los temas que tienen que ver con el desarrollo y progreso de la región, así que las puertas y las cámaras de nuestro canal siempre van a estar abiertas para ustedes, ¿no? Gracias por la invitación y, bueno, cuando deseen, estamos a su disposición. Volvemos a conversar. Gracias. Gracias. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en NotiVision. NotiVision. Gracias. Gracias.